El negocio no es un tema nuevo en Michoacán, pese a que en los últimos 20 años se ha dado la mayor manifestación de la presencia de diversos grupos en la entidad. Los orígenes de esta situación datan de la primera mitad de la década de los años 40. La historia se remonta al nombre de Gervasio Valencia, un campesino de la comunidad de Dos Aguas, población enclavada entre los municipios de Aguililla y Cualcomán. Valencia fue el primero en organizar a la gente de las zonas olvidadas de Michoacán, principalmente de los municipios de Patzingán, Cualcomán, Aguililla y Tepalcatepec. Los inicios en la siembra fue la única alternativa que tuvieron estos pobladores del sur de la tierra caliente para sobrevivir. En el año 1942, el estado era gobernado por Félix Iretta, amigo personal de Lázaro Cárdenas. Gervasio Valencia había llegado a la zona procedente del centro del país, posiblemente del estado de Guanajuato. Se asentó en la comunidad de Dos Aguas, donde formó una familia. A los años de establecido, ante las carencias en la región y la falta de empleo, emigró con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero Valencia nunca llegó a la Unión Americana. De último momento, se asentó en el estado de Sonora, donde trabajó para un hombre llamado Carlos Moy, descendiente de Chinos, que era el encargado de una tienda de artículos de lujo en Hermosillo. El carácter arrebatado de Valencia hizo que Carlos Moy le asignara primero la seguridad de la tienda, después lo designó encargado de su seguridad personal y posteriormente le encargó el resguardo de su familia. Moy tenía intereses más allá del comercio formal. De acuerdo con el historiador Ricardo Ramírez, en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, formaba parte de la primera organización del negocio en México, la cual era liderada por una persona conocida como Sam, quien controlaba lavanderías, cafeterías y restaurantes de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, donde se comercializaba diversas sustancias. Valencia Pantoja se incrustó en el círculo de confianza. En ese grupo estaban, además del michoacano, varios descendientes de chinos. Allí Valencia conoció el negocio, se olvidó de trabajar en cafeterías, le ofrecieron comprar la mercancía que se producía en Michoacán. Financiado y motivado, decidió emprender su propio negocio. Se estima que a principios de 1945 regresó al estado con un puñado de semillas. Tenía la firme intención de sembrar para suministrar a los chinos. La parte serrana de la comunidad de Dos Aguas, municipio de Aguililla, fue testigo del crecimiento de la industria del negocio en el sur del país. Las carencias en que vivía la gente de las comunidades de Michoacán y la posibilidad de una buena remuneración hicieron que otros jefes de familia, alentados y financiados por Valencia, se iniciaran en el cultivo y se adueñaran de los terrenos serriles. Las cosechas eran compradas directamente por el propio Valencia. Él buscaba la forma de hacer llegar las cargas al norte del país. La ausencia de vigilancia oficial facilitó el movimiento de mercancía de tierra caliente hacia el estado de Sinaloa. En el norte, las cosas cambiaron a principios de la década de 1950. La agrupación de los chinos comenzaron a decaer. Una agrupación nueva y local, asentada en la zona urbana de Ciudad Juárez, se adueñó del mercado. Quienes asumieron el control en Chihuahua, Sinaloa y Sonora, eran conocidos como la Banda de la Nacha, un grupo que a principios de 1930 se conformó en torno al matrimonio de Pablo González e Ignacia Jasso. La Banda de la Nacha pronto comenzó a operar como una organización. Se le puso al tú por tú a los chinos y poco a poco se apropió del mercado, no solo en Chihuahua, sino también en Sinaloa y Sonora. La Nacha comenzó a controlar todo el negocio en ciudades como Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, donde Pedro Avilés ya tenía el control. En el año 1952, Pablo pasó a mejor vida. Años después, también Ignacia Jasso. El control de la organización de Juárez pasó a manos de su nieto, Héctor González, al que le decían el árabe. El control de Héctor duró poco más de 10 años. Hacia 1962, la familia Valencia tenía en pleno dominio de la producción en Michoacán. Nadie sembraba ni cosechaba sin el permiso de la familia. Entre 1962 y 1982, la familia Valencia dejó de tener el control del negocio. En este lapso, diversas personas quisieron tomar el control del negocio. La familia no tuvo más alternativa que comenzar a vender sus cosechas a la naciente organización de Sinaloa. Con el fin de poner orden y respaldar a los Valencia, Pedro Avilés mandó a un grupo de negociadores para que reencauzaran el comercio a través de la familia Valencia. Encabezaban el grupo de sinaloenses enviados a Michoacán, Don Neto, Eduardo Fernández, Manuel Salcido y Humberto Bañuelos. La misión era convencer a las mini organizaciones para que vendieran todas las cosechas a la familia de Valencia, la que finalmente suministraría a la organización del Pacífico. Fonseca Carrillo y Fernández se asentraron en Guadalajara porque no les gustó el clima de la tierra caliente. Los dos que recorrieron la región haciendo e imponiendo su ley fueron los compadres, el cochiloco y la rana. A Manuel Salcido, el cochiloco, se le atribuye ser el visionario que planeó utilizar el entonces recién creado puerto de Lázaro Cárdenas. Cuando Manuel anduvo por los caminos de Michoacán hacia 1974, comenzó a maquinar un plan que no tardó en ponerse en marcha. Con el aval de Avilés, contactó a Escobar en el país cafetalero, le ofreció comprar 20 toneladas mensuales y se hicieron socios. El punto medular del plan era el control de las operaciones en el nuevo puerto michoacano. Con la omisión del gobierno estatal, la mercancía que llegaba a Michoacán a través del puerto era transportada a Jalisco por medio de Joaquín, quien fue retirado de Guadalajara por las situaciones que tenía con la organización de los hermanos Arellano. Para respaldar el trabajo, la organización de Sinaloa destinó 300 hombres, quienes brindaron apoyo a la familia Valencia. A finales de la década de 1980, aún con la presencia de la agrupación de Sinaloa en Michoacán, surgió otro grupo que se sumó a las mini organizaciones. La familia de Nemesio, quien más tarde, al lado de sus cuñados, los González Valencia, fundarían el grupo de las cuatro letras. Desde su aparición, las familias en torno a Oseguera mantuvieron una confrontación con la familia Valencia, a la que se negaban vender sus cosechas. Para principios de 1990, Nemesio y su grupo controlaba el negocio en la zona de Cualcomán y Tepalcatepec. A sus seguidores, pronto se les conoció como el grupo de los 30. Este grupo se convirtió en una banda que azotó la zona de Apatzingán, buscando integrantes de la familia Valencia, que seguía en expansión. En tanto se daba el asentamiento de la Organización del Pacífico en la zona costera de Michoacán, un nuevo grupo se hizo presente en el estado, atraído por la calidad de la mercancía, que crecía casi de forma natural en la zona serrana entre la costa y Tierra Caliente. La organización del Golfo comenzó a maniobrar para adentrarse en las estructuras de las mini-organizaciones. Aun cuando la presencia de este grupo se registra claramente a mediados de la década de 1980, desde antes ya un norteño comenzaba a comprar mercancía para enviarla a Tamaulipas, un nombre conocido como el Chitocano, un regiomontano financiado por Juan Epomuceno. El Chitocano tuvo contacto en Michoacán con los hijos y sobrinos de Gervasio Valencia, con quien estableció las primeras compras de mercancía. Cuando Ábrego tomó el control de la organización, el Chito comenzó a trabajar para el naciente grupo del Golfo, haciendo envíos constantes mediante transporte de carga terrestre. La familia Valencia observó la posibilidad de obtener mayor ganancias al introducir directamente su mercancía a través de la frontera de Tamaulipas, que para entonces ya era territorio del grupo del Golfo. El Chitocano medió con los mandos de los grupos y organizó una reunión en Morelia entre Juan García y Armando Valencia. Allí diseñaron una estrategia común para el movimiento de mercancía desde Michoacán hacia el estado de Texas. Al Chito se le atribuye haber abierto la ruta de los estados del sur de México hacia Estados Unidos. En el encuentro antes mencionado, también estuvo presente González Calderoni y se formalizó la alianza entre los Valencia y el Golfo. Después se supo que García Ábrego acudió acompañado del que sería su sucesor, Óscar Malerve. Finalmente llegaron a un acuerdo. Los Valencia tendrían acceso a la frontera de Tamaulipas si a los michoacanos le permitían el acceso al puerto de Lázaro Cárdenas. En muestra de buena fe por la alianza, el Golfo mandó varios hombres para apoyar las actividades de los Valencia. Con el objeto de conseguir el control de Michoacán, el grupo iba comandado por Guzmán de Sena. Música. 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 Música.